¿Cuál sería el segundo, Miguel Ángel, que tú ves? Vamos a ver, porque tenemos aquí, cuando hablamos de hidratos de carbono, que aquí englobamos, tendríamos estos productos generales, genéricos, como son las harinas. Sí. Como son las harinas y las legumbres. Sí, serían los cereales en general, en todas sus formas. Pues pueden ser, bueno, las legumbres también, pero bueno, las harinas en general. Vamos a hablar de los cereales en forma de pastas, en forma de, sobre todo, de panes. Como sea, como sea. Sí, cereales, arroces, el maíz, todo lo que son cereales generan muchas fermentaciones en el cuerpo, ese es el problema. O sea, la grasa, cuando hablamos de grasa, fíjate que cuando estamos hablando del queso no estamos hablando de grasa. Estamos hablando de calcificaciones, de putrefacciones, de fermentaciones, de un residuo que podríamos decir que es el peor residuo que se genera de un alimento, o de un pseudoalimento, el del queso, porque es corrosivo. Si la carne, el pescado, no es corrosivo, aunque tenga su parte corrosiva, si las legumbres y los cereales también tienen su parte corrosiva, pero no tanto, tienen otra cosa. Y es que, es curioso, la gente piensa que no hay que comer grasa. La gente tiene el concepto de que la grasa, comer grasa engorra. Y tú te vas a tomar esta botella de aceite, imagínate una botella de aceite de un litro, son 9000 calorías. Tú te la tomas y no vas a engordar ni un gramo, ni un gramo. Lo que va a ocurrir es que te va a limpiar el intestino. Ahora, si tú comes pan, o comes patata, o elina, de lo que quieras, de cualquier cereal, nuestro cuerpo lo transforma en grasa. Para que no le dañe, como no lo puede eliminar tanta cantidad, lo almacena en forma de grasa. O sea, el exceso de peso no es por el aceite, es por los hidratos de carbono. Aquí está incluido el azúcar, por supuesto. Y el hígado graso, claro, si se llama hígado graso, pues la gente piensa que es por la grasa. Exacto. Pero no es la grasa. Bueno, pues tenemos los cereales, que ya, de hecho, en nuestro canal siempre estamos hablando de que las fermentaciones y las putrefacciones que genera el exceso de consumo de cereales, pues al final es muy dañino también para el hígado. Porque el hígado, al fin y al cabo, las fermentaciones se convierten en venenos en el cuerpo. Cuando un producto se fermenta, pues al final eso se convierte en venenos que pasan por el hígado. El hígado se inflama, el hígado se ensucia. El hígado tiene que procesar más toxinas de la cuenta. Pero son todo procesados, ¿eh? Sí. Y el hígado tiene que procesar más toxinas. Pero la lote del hígado se implica. Gracias.